Yo no sé cómo amanecieron, cómo amaneció la hija de Peña Nieto, cómo amanecieron los hijos de todos los putos gobernadores y de sus familias, pero nos están matando y son sus socios. ¡Tengo un chingo de rabia! ¡Un chingo de rabia! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Siento como un pinche? ¡Pinche no sé, cabrón!